Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar No hay que ir cantando Carnaval La vida es internaval No hay que ir cantando No hay que ir cantando Carnaval No hay que ir cantando No hay que ir cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tienes que saber que no es así Que tanto hay movidos manos Todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tienes que saber que no es así Que hasta el tiempo muera cara Todo cambia No hay que ir cantando No hay que ir cantando Carnaval Carnaval Es para reír Carnaval No hay que ir cantando No hay que ir cantando No hay que ir cantando Carnaval Que la vida se va cantando No hay que ir 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 cantando ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!